En la vida, en especial ante las dificultades, es fácil no creer en las promesas del Señor, pero Dios nos pide que seamos irreprensibles, caminando siempre en su presencia. Así lo subrayó el Papa Francisco en su homilía de la misa de esta mañana. Y en la fin ha reconocido Dios. El Señor camina con nosotros, pero a veces no se puede ver, como en el caso de los discípulos de Maus. El Señor es involucrado en nuestra vida, esto es seguro, pero muchas veces no lo vemos. Esto nos pide paziencia, pero el Señor que camina con nosotros, también Él tiene tanta paz con nosotros. Gracias. 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 Gracias.